¿Estás pensando en estudiar en la UBA pero estás un poco perdido? ¿No entendés mucho de qué se trata el CBC ni qué tenés que hacer? No te preocupes, a todos nos pasó. En este video te vamos a contar un poco sobre el ciclo básico común, más conocido como el CBC, y la diferencia que tiene con UBA 21 para ayudarte a aclarar todas tus dudas. El CBC o ciclo básico común es el primer año de todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires. Es importante que sepas que no es un examen de ingreso, es el primer ciclo de los estudios universitarios obligatorio para empezar una carrera en la UBA. Este ciclo básico se compone de seis materias obligatorias. Dos de ellas son globales, dos según la orientación de tu carrera, y dos propias de la carrera que vas a estudiar. El CBC cuenta con dos modalidades. El CBC tradicional, que se realiza de forma presencial, y UBA 21, que es el programa de educación a distancia que propone la UBA para todas las personas interesadas en cursar algunas de las materias del CBC de manera virtual. Lo bueno que ofrece la universidad al momento de la inscripción es que, en caso de que quieras, podés tranquilamente cursar materias por UBA 21 y otras por CBC. El periodo académico está compuesto por dos cuatrimestres. En el caso del CBC, la UBA arma un plan de un año asignando tres materias por cuatrimestre, pero si querés, podés tranquilamente cursar menos. En este caso, es muy importante que lo notifiques. Es importante que sepas que el tiempo de cursada puede variar de acuerdo a la situación de cada persona, y tranquilamente puede llevar más tiempo. El plazo máximo para completar el CBC de forma regular es de tres años. Breve aclaración, en el caso de las tecnicaturas que solo cuentan con tres materias del CBC, el plan es de un solo cuatrimestre, aunque también podés cursar menos materias siempre y cuando lo notifiques. Acuérdate que podés chequear las materias que se corresponden con la carrera que querés estudiar en la página del CBC. La inscripción debe hacerse en el ciclo básico común, es decir, en la página web del CBC, en donde se informan las fechas y los lugares de inscripción y toda la documentación que tenés que presentar el día que vas a inscribirte. Si bien el CBC está armado para hacerse en un año, muchos factores pueden hacer que aprobar sea más difícil de lo que parece. Puede pasar que vengas de un secundario con un nivel más bajo, o que no le entiendas al profe que te explica, que te quedes con dudas o que necesites profundizar más la información. Para esto, en Filar, contamos con numerosos cursos online que te ayudan a preparar la materia del CBC que más te esté costando. Las clases ya están grabadas, así que las podés ver cuando quieras y las veces que quieras. También están acompañadas de resúmenes de todos los temas y de modelos de exámenes para descargar. Además, según el plan que elijas, podés acceder a un grupo de consultas por WhatsApp con él o la profe e incluso a clases en vivo, donde le podés hacer todas las preguntas que necesites. Esperamos que esta info te haya ayudado. En ese caso, te invito a suscribirte al canal de Filad, donde vas a encontrar varias clases gratis y más contenido del CBC que pueda interesarte. En la cajita de descripción están todos los links de Filad que necesitas. Si te quedó alguna duda o pregunta, déjala en los comentarios.